Lo que nosotros lo hemos expresado con esta medida que hemos solicitado, no solamente en esta, sino en la anterior administración de que quitaran este domingo populista, es de lo que nosotros era para evitar un aumento en esas ocasiones que Rodrigo Medina ha tratado de hacerlo y que era meramente electoral este sentido, ¿no? Pero si cuestionamos no es porque ya hayamos cambiado de posicionamiento, seguimos igual. El domingo gratis, en el transcurso de estos beneficios de estos domingos, mucha familia, la convivencia familiar y todo lo veíamos aturado, el metro. Sin embargo, lo que nosotros cuestionamos al gobierno actual es, ¿esta denuncia ha existido? ¿Por qué no empezar con las otras para que los usuarios tengamos la confianza de que las cosas se están haciendo bien? Que haya certeza de que se hacen bien las cosas. ¿En qué sentido? Hemos manifestado que no hay seguridad, no hay seguridad en las, en Metro Rey, en las estaciones, no hay mantenimiento a las escaleras eléctricas. Las personas con discapacidad batallan para abordar, hay ciertas estaciones solamente Coactemoc y la estación fundidora y Zaragoza, que son las que los pueden trasladar. Ayer lo comentábamos, fíjate, que hemos recibido, Rocío, disculpa que te interrumpa, pero cantidad impresionante de quejas de la gente, no de ahorita, sino de siempre, en todo momento y sobre todo pasando los fines de semana, que dicen, estación Coactemoc, específicamente, no podemos abordar, no podemos utilizar, somos personas adultas mayores, somos personas con discapacidad, siempre están descompuestos los elevadores en otras estaciones también, también las, las escaleras eléctricas, como tú bien lo comentabas, hay pleitos, hay asaltos en el interior, en los andenes o adentro de las estaciones, se andaba haciendo, andaba haciendo una chica estriptiza ahí y nadie dijo nada, nadie se dio cuenta aparentemente, y así de inseguros están en el Metro. Así es, es una cosa de no creerse, incluso. Y no es justificable, de hecho, nosotros solicitamos que nos informaran el presupuesto que se le da a los trabajadores, cuánto se está gastando en trabajadores, y pues no es justificable esto que están diciendo ellos, entonces, ¿qué está pasando con todo el ingreso que llega? Porque de eso no hay nada transparente, y nos atrevemos a decirlo así porque tenemos las solicitudes de, que nos han respondido tanto en la administración anterior, y estamos esperando para el día último de este mes, este, la información actualizada por parte de esta administración. Por eso nosotros lo primero es represalias contra el gobernador, porque primero pudo haber empezado en resolver las quejas que están, que no se necesitan presupuesto. Exacto. Son demandas cotidianas, son demandas que existen simplemente abrir los expedientes, pero nosotros desde las juntas de transición vimos que el nuevo director y el mismo gobernador ya traían una línea de hablar de un aumento. Jorge Ramírez. Sí, hay una declaración que realizaron en estas juntas de transición donde el mismo gobernador hablaba de equilibrar las tarifas del metro a las del transporte urbano, lo cual sería un atraco total hacia los usuarios. De cuatro cincuenta, actualmente subirlo como a doce pesos. Así es, y hay declaraciones, salen en los periódicos de mayor circulación, entonces, esto no lo decimos nosotros, están las declaraciones del nuevo gobernador, lo que nosotros sentimos es que esto, o se sienten asociaciones civiles, porque todo quieren que les donemos, y dos, son empresariales. ¿Por qué? Porque ven la forma en cómo quitarle más al que menos tiene, y no de lo contrario. Fregar al más fregado, como decía yo ahorita. Así es, es una realidad. Y porque siente que con su mismo vocabulario populista puede convencer a la gente, ya hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, la medida del transporte gratis, fue una meramente propuesta de campaña, porque es imposible dar esto sin que le cueste al usuario. No es viable. No es viable. Así lo consideran ustedes. Así es, y ya de hecho han habido propuestas de ley, hemos llamado a que se hagan mesas de trabajo, y hasta la fecha...